Como judío, mexicano e israelí que soy, les quiero contar que hoy Israel está de fiesta. Cumplimos 75 años de aniversario de independencia como un país libre y soberano. Y lo curioso de todo es que México, un país hermano y hasta ahora también aliado de Israel, no le cantó las mañanitas a Israel, sino que le regaló un regalototote. El gran muralista Julio Carrasco se aventó la tercera magnánima de plasmar la historia judía en un mural de 220 metros cuadrados. Todo para que esto sea puesto en el aeropuerto de Ben Gurion, en la ciudad de Tel Aviv. Así es. Desde el año de nacimiento del patriarca Abraham, que fue en la cuenta de nuestro calendario, el calendario judío, el año 1948, curiosamente el mismo año que en el calendario gregoriano fue declarada la independencia de Israel, nos cuenta toda esta historia, ¿saben cuántos años son en total? 3.787 años, y si le sumamos los 75 desde la independencia hasta ahora, nos da un total de 3.862 años de vida de historia judía. ¿Qué loco, no? Porque, o sea, por un lado es un pueblo de 3.862 años, y por el otro es una nación de 75 años. Esta cifra es muy ambivalente, ¿no lo creen? ¿Y saben qué? Aquí tienen que convivir estas dos ideas. Y desafortunadamente hoy Israel está más dividido que nunca, políticamente, religiosamente hablando, y como les estoy diciendo ahora, también cronológicamente hablando. Y es que aquí conviven dos edades, dos tiempos, y a veces nos comportamos como niños y a veces como viejos. Aquí, por un lado, nos comportamos como infantes con mucho que aprender, a veces inmaduros, irresponsables, agujerando en nuestro propio barco, peleándonos, con odio y a veces también caprichosos e insolentes en algunas posturas políticas. Sin embargo, gracias a Dios también hemos sido el estandarte para las naciones. Hemos sido luz para las naciones. Logramos ser un ejemplo moral, espiritual, y hoy incluso también tecnológico. Podemos utilizar la tecnología para el bien de la humanidad. Podemos ser, por un lado, un legado de sabiduría, una cultura muy rica, milenaria. O por el otro lado, podemos ser una nación en su infancia, con mucho que aprender en lo que se refiere a la convivencia entre hermanos y con sus más cercanos. Es esta dualidad entre dos tiempos, dos nacimientos en un mismo territorio, lo que causa en varias ocasiones estas fricciones. Tenemos a la religión con su hermetismo evolutivo, que es legítimo, que viene por proteger a la Torah y que vive con la Torah como el eje y el centro de vida. O el otro, como una pulsión orgánica y reaccionaria, ese deseo humano de pertenecer, de ser parte del progreso, y ese amor que ha sido velado durante tantos años por parte de la humanidad. Eso es lo que convive aquí en Israel. Y ojalá que pronto, nuestro amor muy pronto logre ser independiente del tiempo, que sobre todo sea incondicional. Pero lo más importante es que nunca nos olvidemos de sonreír. ¡Gracias!